...al amor por otra vía. ¿Qué pasa con Ricardo Arjona, Tommy? Arjona, que es un likeador serial. Sí, en su momento se lo había hecho a Laurita. Arjona, en un video de Laura Fernández, le clamó un like y se lo reposteó. Y ahora... Mirá, Arjonita, loco. Y ahora, ¿qué pasó? Mirá, este es... Laura Fernández. Mirá, Tommy, hola, soy Laurita. Este es un baile de... Se ve que es un baile, Laura, porque no creo que esté así encorvada en él. Ricardo Arjona le likeó. Y además... Y Pity le puso sos de otro planeta, a no Arjona, sino a Laura. La amamos a Pity. Y además le reposteó una historia de Instagram, Richard, porque está con un tema nuevo que se llama Hongos. Es Richard. Escucha. Hongos, escuchá. ¿Este es Hongos? A ver. Bueno. No se me ocurre que puede decir Hongos. A ver. A ver. Ay, me encanta Arjona. Agus. Por Dios. Me gusta. Sí, sí, a mí también. Bueno. ¿Ves? Este es el nuevo tema. ¿Y qué pasó ahora con... Bueno, ayer estaba... Está buenísimo. Acá dice el chino que está buenísimo el tema. No, al chino dijo que no le gustó. A mí me dijo otra cosa. ¿A vos te dijo que te gustó? Buenísimo el tema. A mí me dijo malísimo. No es Roxeto. Es Arjona. Hay una diferencia. Pero bueno, está bien. Bueno, ¿y qué pasó con... ¿Qué pasó? Un hombre que le canta la menstruación. Sí, sigamos, por favor. Como Augusto. Un hombre que le canta la menstruación. No nos vayamos a tema, Augusto. No, no, es parte del tema. Y a la reputación. Bueno, ayer Barbie estaba en su casa. Sube una foto con esta canción de fondo. Porque Barbie Vélez es fanática de Ricardo Arjona. La sube en blanco y negro. Es amorosa Barbie. Está con NASA, con todo el mundo de familia. Está haciendo unos vivos divertidísimos. Sube esta foto. Y de buenas a primeras o casualidad. ¿Quién responde? ¿Quién responde? Ricardo Arjona. No, fuck. Serendipia, dirían las señoras grandes. Serendipia. 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 Serendipidad. Bueno, ¿y qué pasó? Bueno, responde Ricardo Arjona. Bueno, Barbie, imagínate que lo sigue hace más de 15, 20 años. Se puso realmente muy, muy, muy contenta. Pero si tiene 20 años, Barbie. No, no tiene 20, tiene más. No, tiene 21. Lo sigue hace 20. Bueno, ¿desde qué nació? ¿Desde la panza de NASA? Bueno, y esto me dice Barbie Vélez. A ver, mirá, porque la reposteó el fondo. Hola, Barbie. Hola, Barbie, te quiero. Imagínate que para mí fue una sorpresa absoluta. No podía creer cuando lo vi. Yo lo amo desde hace años. Soy hiper mega fanática. Es bueno, es bueno. Así que nada, la verdad no lo podía creer. Pero bueno, nada, feliz. Me parece un genio y estoy chocha. Bueno, ojalá que en algún momento cuando él decida desembarcar, bueno, cuando pase todo esto, ¿no? Cuando desembarque nuevamente en nuestro país, tenga la posibilidad Barbie de conocer a su ídolo, sacarse una foto, retratarse, no sé, qué sé yo, charlar. ¿Puedo ir? Mirá, Tommy, perdón, me voy a acercar a la cámara. Ahora, director, le pido disculpas a usted que el fútbol, no tener el fútbol. Ves, dice, en blanco y negro también. Esto lo puso, ves que arriba Ricardo Arjona y pone, Barbie Pucheta, Argentina. Te cuenta de dónde es. ¿Entendés? Porque, ah, en blanco y negro también hay color. Es un repiropo esto. Es parte de la canción. Y ella le pone ahí, ah, si es parte de la canción. Pero eso, eso, perdón, lo de en blanco y negro también hay color. ¿Estaba en la foto de Barbie? ¿O lo puso Arjona a la foto? Arjona pone una foto de Barbie en blanco y negro. Y pone en blanco y negro también el color. Ah, lo agregó él. Exactamente, exactamente. Una frase de él. Así es como te lo digo. Y ella pone, ay, lloro, ay, lloro, porque Barbie Pucheta, Argentina. Hace 14 minutos el día que hicimos el screenshot de pantalla. Es que no solamente le likeó la foto, sino que también le tiró un piropo. Es un lindo piropo ese. ¿Vos a quién admirás mucho? ¿Yo? A Messi, te gusta. Messi, Milito, Gabriel Milito, Messi. ¿Y de quién sos? Gabriel Milito el uno. Pará, ¿de quién sos Cholulo? ¿Eh? ¿De quién sos Cholulo? No, de nadie, no, no tengo Cholulo. No, pero de Messi, ¿no? Ah, Messi, que venga Messi. Me muero. Bueno, imaginate que Messi... Sí, que Messi me repostea, me emociono. No, no solo eso, que más allá del reposteo... Sí, me gustaría. Te llegara a likear una foto, te abajo te dejara un mensaje. Yo te doy una cosa, me muero. En realidad me pongo nervioso. Claro. Me pongo nervioso, ay, ¿qué hago? No subo más posteo, ¿no? Bueno. Por eso le entiendo ahora que para ella fue como algo súper inesperado. Fue intermitente. Aparte está hablando de un gran artista. Está re que te contenta, sí, sí, claro. Sí, bueno, atención, le mandamos un beso.